Música Entonces hay algo nuevo en No Hay Lugar Pero es que algo nuevo en No Hay Lugar Todo lo que hay le van a meter más cosas nuevas Cuando la que empiezan yo los quiero ver Pues sí, yo sí me confundo A veces me estreso, sí Yo nomás espero que lo sigan haciendo así, con pasión Porque es que es en carreta, ¿no? Es en carreta, uno ve muchos youtubers todos A mí me gusta No Hay Lugar